Bueno, buenos días, gracias por venir. Para el año que viene estamos reparando las dos canchas de tenis para que puedan venir a jugar, que están quedando muy bien. Y también tenemos la escuelita que está funcionando desde diciembre, diciembre, enero y posiblemente febrero. Cuenta con 250 chicos que están veniendo a aprender a nadar. Estamos hablando de escuelita de natación, vemos una hermosa piscina, seguramente con profesores de mucha calidad, ¿no? Sí, tenemos cuatro profesores, son todos profesores de educación física que dan clase en la escuela secundaria y primaria, así que son profesionales y atienden muy bien a los chicos que vienen a aprender a nadar acá. Bueno, todavía, con respecto a la escuelita de verano, ¿las inscripciones están abiertas? Todavía están abiertas los días martes, miércoles y jueves, pueden venir a partir de las 9 y media, que ahí se pueden inscribir, que ahí lo va a atender la señora Pamela. Perfecto, bueno, y con respecto a las reparaciones, ¿es sobre la cancha de tenis que vemos ubicada ahí al principio de la entrada? Sí, estamos poniendo en condiciones para que puedan venir a jugar, el que quiera venir a jugar, están invitados los socios y los no socios acá de Puerto Iguazú. Bueno, qué mejor, ¿no?, que salir de jugar al tenis, uno tiene una piscina, ¿tiene todas las condiciones para disfrutar? Sí, tenemos todas las condiciones, pueden venir también a comer acá un asado, tenemos tres quinchos donde pueden venir a disfrutar, y después tenemos la piscina que está en buenas condiciones. Este año mejoramos un 90% del año pasado. ¿Tenemos también un servicio de cantina? Tenemos la cantina abierta a partir de las 10 de la mañana, donde servimos bebidas, y también hay algo para almorzar y cenar. Bueno, ¿se puede conocer el valor del ingreso, por ejemplo, para el que es no socio? Hasta el 31 de diciembre, para los adultos está 3.000 pesos, y para los menores 1.500. Bueno, estamos hablando de un precio bastante acorde a todo, para venir a disfrutar de un lindo momento, y encima con la familia, ¿no? Sí, exactamente, yo le invito a todos los que quieran venir, que las puertas están abiertas de este club, que cada día está mejorando.